Hola amigos, ¿cómo están? Pues seguimos aquí haciendo una pequeña demostración. Ahí está, cagando el rolo. Ok, lo saqué, su recreo, este recreo fue individual, porque tenemos que tener cuidado con ciertos perros, los que nos quieren matar gallinas, como es este, donde también le va a tocar su recreo individual, pero yo me voy a parar por donde están los gallineros. Este es para corregir al perro. Ahora, otra de las razones por las cuales sirve que eduques a tu perro es que, por ejemplo, tienes un control y te ayuda al manejo zootécnico de tu animal. Por ejemplo, a este perro ya le di libre y salió a orinar, a defecar, está ahí contento. No está jugando con nadie porque no hay nadie suelto, pero sí lo suelto. Ok, ya salió otra vez. Yo ahora le voy a recomendar que se meta. ¡Rolo, métete! Métete. Ya, métete. Muy bien, Rolo. Muy bien. Miren, siéntate. Eso, ese es un perro educado. Para eso te sirve educar un perro, para que no le tengas que batallar. Otro perro tienes que estar atrás de él. Ahorita estoy yendo a corregir un perro de un queridísimo amigo de allá de arriba de Villas, mi querido amigo Alejandro Campos. Donde le estoy enseñando a no fugarse. Es un border collie que cuando abren la puerta, perro sale y hasta que se le pega la gana regresa. Después les voy a enseñar cómo lo estoy logrando. Ya dejé por ahí una tarea y ahora voy a tener que regresar en estos días para ver si la ha cumplido con la tarea. Pero miren, esto es algo que les digo, que un perro cuando esté educado, este perro todavía no tiene educación, este está en rehabilitación, el negro. Entonces, este no se puede manejar así. Ok, ahorita le voy a pedir a mi esposa que lo suelte, pero primero voy a limpiar las cacas, ¿sale? Y voy a tener contención con él. Tengan buen día, hasta luego.